El jefe de Gabinete de Ministros, Juan Manuel Abal Medina, participó del acto de homenaje a Evita organizado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. En este salón, que desde el 27 de octubre del año pasado lleva el nombre de Néstor Kirchner, en este salón le estamos rindiendo homenaje a la compañera Evita. Yo también recuerdo una anécdota que la pinta de cuerpo entero a Evita y que yo no me la olvidé nunca. Cuando Evita inauguraba en lo que es hoy el Parque Pereira Ola, el Parque de los Derechos de la Ancianidad, yo era un chico y mi tío, un militante, me llevó a esa fiesta y yo, chico que quería verlo, me subía a un árbol. Y mirábamos desde el árbol con otros cuatro o cinco pibes arriba justo del palco y Evita levantaba la cabeza, cada ratito se ve que estaba preocupada porque no nos cayéramos. Y nos hizo bajar y compartimos el acto desde el palco con Perón y con Eva Perón. Evita era una revolucionaria, sin ninguna duda. No solamente la mujer que atendía los problemas sociales, porque cuando Evita atendía los problemas sociales, trasladaba al gobierno la necesidad de cambiar la historia. Y ella y Perón le cambiaron la historia a la Argentina, fueron una bisagra para los más humildes de nuestro país. Estamos recordando hoy y homenajeando a Eva como ella hubiera querido y como nos lo recuerda una y otra vez nuestra Presidenta. La estamos homenajeando, trabajando, gestionando, gobernando todos los días un poquito más a favor de los 40 millones de argentinos. Ese es el mejor homenaje que podemos hacer a la compañera de Eva Perón y eso es lo que estamos haciendo hoy. La política, yo no me canso de decirlo, no son solamente grandes teorías, grandes discursos, grandes opiniones. Son centralmente acciones de gobierno, políticas públicas que transforman la vida de la gente. Acciones de gobierno que transforman la vida de la gente, que transforman la vida de la mayoría, de los 40 millones de argentinos, pero especialmente a los que tenemos esta impronta, la de Juan, la de Eva, la de Néstor y Cristina, a favor de los que menos tienen. Esa es la tarea que venimos incansablemente llevando adelante. Es la tarea que venimos una y otra vez llevando adelante en el año 2003, lo que nos ha permitido recuperar tantas cosas. El mejor homenaje a Eva, el mejor homenaje a ella, es continuar su legado, hacer realidad sus sueños. Y creo que esto es lo que estamos haciendo del año 2003 hasta hoy. Todos los días trabajando un poco más para hacer que esos grandes sueños que tuvo Eva, de justicia social, de una Argentina más igualitaria, más libre, más justa, se conviertan en realidad. Y esto es lo que estamos haciendo todos los días desde el gobierno, desde la jefatura y desde la Secretaría de Ambiente. El general contaba de la incansable voluntad de trabajo y de Evita, de estar todos los días yendo por más, exigiendo más, pidiendo más. Y bueno, creo que eso que todos los argentinos conocemos y la reconocemos a nuestra Presidenta, que no descansa un solo segundo, que está permanentemente ocupada y haciéndonos ocupar a todos de mejorar la vida de los argentinos. Y creo que es la mejor forma del homenaje.